¿Dónde está el ministro Federico González Beto? Sí, porque es el tema del momento, Javier, todo lo que ha generado al dar a conocer los detalles de los dos decretos emitidos en esta jornada, ministro, y tengo entendido que ustedes también están sometiendo a una revisión de esto justamente por los efectos que ha tenido. Si nos puede comentar, por favor, buenas noches. Buenas noches, nuevamente, un gusto saludarlos y los felicito por el trabajo que están haciendo. Directo al grano, ministro, perdón, directo al grano, quiero ir porque el punto, el artículo 3 del decreto 3525 es el que está generando inconvenientes por el tema de la circulación de vehículos y me decían, por ejemplo, aquí, atrás del mensaje vía WhatsApp, esto va a afectar también al personal que presta servicios sanitarios por las restricciones que se han establecido y queríamos entender cuál es la lógica o si es que hacia dónde va a apuntar esa aclaración que van a hacer. Sí, en primer lugar, lo que hace el decreto es entender el periodo de cuarentena del 3 al 19, y en ese sentido lo que se busca es restringir al máximo la circulación tanto de personas como de vehículos. El artículo 3 habla de las capas de determinación par e impar y se va a informar sobre la aplicación de esto. Pero reitero, el espíritu es reducir al máximo la circulación de vehículos y de personas durante el periodo que dure la cuarentena. Claro, pero allí es donde empieza la controversia, ministro, porque esto ya es para los servicios exceptuados que, por tanto, al ser exceptuados, se consideran indispensables. Y de vuelta a establecer esta restricción hace que aquellos servicios que son indispensables se vean restringidos para su lógica de aplicación. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Y en el hipotético caso de que esto tenga una lógica que ustedes puedan aclarar, ¿significaría entonces que aquellos que deben prestar ese servicio indispensable deberán movilizarse en transporte público? Como le digo, lo que se busca y buscamos todos, creo, por sentido común y por amor a la vida, es reducir al máximo la circulación o la propagación, en este caso, del virus. Y para evitar la propagación, cuanto menos circulemos, es mejor. Creo que vamos a coincidir en eso. Entonces, se va a informar específicamente sobre la aplicación de ese artículo 3 en cuanto a lo que están exceptuados o no. O sea que esto significaría, si yo soy un médico que tengo un vehículo cuya chapa termina en par, yo no voy a poder salir a prestar ese servicio un día lunes. No aplica a los médicos ni a los prestadores de servicios indispensables. Pero el decreto no dice eso. Por eso se va a informar sobre la aplicación de ese decreto en cuanto específicamente a las chapas. A ver, una cosa es informar sobre el decreto y otra cosa es lo que está escrito en un decreto, ministro. Correcto y por eso, justamente la aplicación de ese artículo 3 se va a informar específicamente en las mismas horas cuál es la lectura que tiene que dar y cómo se va a aplicar en la pregunta. Ministro, no tienen que cambiar el decreto, emitir otro decreto. Lo mismo que ese tema de cuántas personas pueden circular en un automóvil. Eso tampoco en ningún lugar está escrito. Y los militares, los policías dicen hasta dos no más, hasta tres no más, cuatro no pueden. Esas cuestiones no están establecidas, ministro. Como le digo, creo que todos coincidimos en que lo primordial acá es preservar la vida y la salud de todos los ciudadanos. Una forma casi única de hacer eso es evitar salir de nuestras casas, evitar circular, tanto en vehículos o de otra manera. Entonces, el decreto apunta a eso. ¿Cuál va a ser su aplicación práctica? Eso es lo que se va a informar en las próximas horas. El otro punto, ministro, que vale la pena consultarle. Le quiero leer textualmente lo que dice el decreto 3526. Autorícese al Ministerio de Salud a habilitar albergues temporales donde deberán guardar aislamiento supervisado las personas que han dado positivo al test de coronavirus, a los efectos de hacer frente a la pandemia y evitar su propagación en la población en general. El ministerio dispondrá de todas las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo. El ministro Mazzoleni acaba de emitir un tuit en el que encontramos otros elementos que no aparecen en el decreto. ¿Qué está pasando, ministro Federico González? ¿En qué sentido? No entiendo. Pero creo que lo que se busca es evitar la propagación del virus. Y se han detectado días atrás que cierto número de personas que han marcado positivo en los test del COVID-19 han estado violando ese tema. Han salido de sus domicilios y han estado recorriendo ciudades. Ministro... Entonces, basado en esto... No, perdón, perdón, perdón. Lo que sucede es lo siguiente. Queremos ponernos de acuerdo con usted. Nosotros no estamos objetando cuál es el propósito de la norma. Evidentemente lo que se quiere es evitar mayor cantidad de contagios, evitar la propagación y establecer pautas de conducta. Lo que estamos diciendo es que no tiene la suficiente claridad o que genera ambigüedad, confusión y hasta errores materiales que tiene este decreto y que deben ser subsanados por la misma vía. No por vía de un tuit o una aclaratoria. Porque, ¿qué pasa? Vamos a encontrarnos con la situación en que aquel que quiera aplicar lo que establece el decreto y buscar su concordancia con las normas que también son citadas en el decreto va a aplicar lo que está escrito, ministro, no lo que se supone que se debe entender o interpretar. No la interpretación, porque si recurrimos a lo que dice el decreto y hacemos una cosa, pero la interpretación decía otra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Probablemente la policía le va a llamar al Ministerio Público y la gente va a ser procesada, ministro. Si me dejan informar sobre el tema, entonces puede que se aclare. ¿Le escuchamos? Este decreto fue emitido para lidiar específicamente con cuatro casos o con cuatro finales. El primero de ellos les estaba empezando a informar cuando se interrumpieron, pero de todos modos, vuelvo con eso. Se han detectado casos positivos que han violado la cuarentena. Entonces, sobre esa base, se empezó a trabajar y se determinó lo siguiente. Para todos aquellos casos que no admiten una internación porque presentan un cuadro leve, entonces se toma la siguiente determinación. Primer escenario, son aquellos que violaron la cuarentena y se ha verificado este incumplimiento de esa violación y se le ha dado intervención al Ministerio Público. Primer escenario. Segundo, es el caso de los con nacionales que, por la autorización expresa y excepcional del exterior, ingresan al territorio nacional y son llevados o trasladados a centros para dar inicio a su periodo de cuarentena. Si en medio de este periodo o en algún momento presentan síntomas y son sometidos al test para determinar si tienen o no virus, entonces, y si da positivo, también ellos van a ser trasladados a estos centros específicamente. El tercer caso se da en los casos que las condiciones mismas de vivienda no presentan o no facilitan tomar o cumplir con la cuarentena de acuerdo al protocolo sanitario. Están en situación de vulnerabilidad de hacinamiento, entonces, el Ministerio de Salud va a determinar su traslado a estos centros para que puedan, entonces, cumplir con la cuarentena. Y el cuarto caso, o el cuarto escenario, está dado por la siguiente situación. Cuando la persona queda positiva y considera, él, de noto propio, que en su residencia no están dadas las condiciones y no quiere contagiar a su núcleo familiar o a sus amistades, entonces, solicita ser trasladado a un centro que, sin ser cubrido hospitalario, le va a permitir cumplir con las condiciones de la cuarentena. Volviendo a lo otro, entonces, Ministro, vamos a hacer una interpretación literal de lo que dice el Decreto 3525 en su artículo 3. ¿Aquellas personas que tengan su vehículo con chapa par o impar no podrán circular, en el caso de los vehículos impares, martes, jueves y sábado, salvo profesionales de la salud o de servicio sanitario? Correcto. Bueno, esa es una aclaración que usted está haciendo, porque si hacemos literalmente la lectura, puede ocurrir este escenario, que una persona que tenga vehículo impar salga un martes abordando un vehículo par de otra persona y se cargue más esa unidad. ¿Hay algún lugar, alguna norma que establece la cantidad máxima de vehículos que pueden transitar en vehículos de acuerdo a sus características? Porque es diferente un vehículo pequeño a un vehículo sedán o una camioneta. Como ustedes saben, el derecho es aplicar el sentido común. Y reitero, confiando que todos debemos avisar la propagación del virus y siendo responsables. Yo creo que somos suficientemente responsables o debiéramos ser para saber que llevar 5, 6, 8 personas en un vehículo no es lo apropiado. Entonces, lo ideal es quedarse en la casa y por cuestiones de emergencia o cuestiones laborales imprescindibles uno tiene que salir. Entonces, aplicar el sentido común. No todos los casos pueden estar previstos en una norma legal. Es imposible. Hay demasiadas posibilidades, demasiados condicionamientos y lo que se está haciendo es el mayor esfuerzo para tratar de evitar que el virus se apague. Y pasa mucho y más aún por la responsabilidad, delgado de responsabilidad de cada uno de nosotros. No importa cuántos artículos tenga el decreto o la propia ley, lo que importa y lo más importante en este caso es el grado de responsabilidad de sensibilidad cívica y social de cada uno de nuestros ciudadanos. Ay, Javier, perdón, Javier, y quiero dirigirme de vuelta al ministro con absoluto respeto. Si nosotros estamos haciendo estas consultas, el único propósito no es confrontar con usted, ministro, es que la gente pueda salirse también de algunas dudas que ya se está planteando. Y se entiende perfectamente el propósito, insisto. Lo que sucede es que cuando usted dice que el derecho es la aplicación de la lógica, concordamos en un 100%, pero la misma norma hoy me está planteando una antinomia. ¿Y dónde está el tema? Que los servicios ya están exceptuados. Se estableció cuáles son los indispensables. Y cuando yo hablo de servicios indispensables, digo que necesariamente se tendrán que cumplir. Entonces, allí, cuando se establece este doble refuerzo de evitar la circulación, allí aparecen de manera subyacente otros elementos que va a ser buscar la forma de cumplir con ese servicio es indispensable. Y allí es donde nos estamos concordando en el criterio, ministro. No, estamos completamente, plenamente de acuerdo. Yo comprendo en primer lugar la preocupación de todos nosotros, todos ustedes, somos todos iguales ante Dios y ante la ley. Y a esa preocupación, obviamente, mi punto es el siguiente, es imposible cubrir todas las posibilidades en la conducta humana. Se está haciendo un esfuerzo realmente muy grande para contrarrestar esta situación. Y, en cuanto al artículo 3º, se va a informar específicamente cuál va a ser la aplicación del mismo, puesto que sí entendemos que surgen confusiones. Entonces, a eso me estoy de nuevo. Ministro, yo, como dice Beto, lo que queremos es contribuir simplemente a extraer información y que la gente sepa. no tome a modo personal lo que le estamos planteando, inclusive cuestionando. Y me permito en este punto. Cuando usted dice, el trabajador de la salud, el médico, la médica, el enfermero, la enfermera, ellos pueden salir en su vehículo cualquier día, no importa si la terminación es par o impar. Cuando paran en una barrera policial, ellos tienen que escuchar los medios, leer en Twitter, cómo se van a enterar ellos. Tiene que haber un documento escrito, ministro, y para eso está el decreto o en su defecto sale una resolución de la institución encargada, pero por lógica no más no pueden interpretar, sobre todo en un escenario en que el ministerio público sale con todo a procesar a más de 1.200 personas. Correcto, continuamos plenamente con eso también. es esa manera de comunicar y de informar la que se está trabajando en este momento y en las próximas horas se va a informar específicamente la aplicación y cumplimiento de esta que quieren quedarse al uso de las chapas para e impar. ¿Quién se va a encargar de eso, ministro? Sin lugar a dudas y nuestro propósito también es ese. ¿Quién se va a encargar de hacer todas estas aclaraciones además de la que ya está haciendo usted? Pero digo formalmente ¿hay un equipo que dará una conferencia de prensa en las próximas horas, ministro? Hay un equipo que trabaja en la redacción del decreto de los decretos y es el equipo que va a informar al respecto. Bien. Con respecto a las aclaraciones que el ministro de salud acaba de publicar en su cuenta de Twitter ¿quién se va a encargar de emitir un documento para que tenga validez? Porque acá dice el decreto habilitar albergues temporales donde deberán guardar aislamiento, donde deberán aguardar aislamiento, supervisado las personas que dieron positivo al test. No hace excepciones pero en un tweet el ministro aclara las excepciones había sido si quiere o más, si de manera voluntaria no más había sido. En realidad son cuatro escenarios a los que yo invitó y es el Ministerio de Salud el que va a emitir eso a través de una resolución. Bueno, acá hay otra cuestión que nos están pasando y también estaba habiendo una confusión o una saturación. Me estaba haciendo la pregunta, ministro, supongamos que yo tengo una empresa que entrega, hace servicios de delivery en una farmacia y el número de mi chapa es nueve. ¿Qué hago al día siguiente que en realidad tiene que salir solamente la numeración par? Perdón, no escuché el primer pico. Supongamos que yo trabajo en una empresa de delivery y el servicio que hago es para una farmacia que trabaja 24 horas. La terminación de mi chapa es número nueve. Me permite trabajar los lunes y significa que los martes no puedo trabajar, no puedo hacer el servicio delivery para esa farmacia. Como le señalé, ya en varias oportunidades se van a informar específicamente sobre la aplicación de este artículo tercero en cuanto a lo que hace a las chapas pares y pares viendo a las farmacias y a todas las que están comprendidas en la acción. Yo quería insistir un poquitito en la validez de esta conversación que estamos teniendo ministro, por más que a usted le resulte ya cancino y reiterativo, porque tenemos lo otro que la ministra del trabajo también está tuiteando al igual que el ministro de salud. O sea, a la par que estamos hablando con usted, también la gente está recibiendo este tipo de información y es allí donde se genera ese torbellino de confusión que le estamos diciendo. Dice Carla Bacigalupo, regirá el mismo modelo de permiso obrante en la web del ministerio del trabajo con carácter de declaración jurada. El delivery según punto 8 del decreto están permitidos de 5 a 23 horas con las restricciones de tránsito conforme a los números de chapa según el artículo 3 del decreto. Y de vuelta a lo mismo, habla del delivery. Entonces, vos me vas a decir ahí, ministro, sí, Roberto, pero tendré que usar la lógica, está hablando del delivery empanada, no de medicamento de la farmacia. No, no te dije ni voy a decir No, no, digo nomás porque estamos aplicando, estamos haciendo conjeturas aún sobre lo que no está escrito. Y porque, como les estoy señalando, todos esos puntos van a informarse en las próximas horas a través del grupo que está trabajando sobre la reacción de los objetos, de estos y los que vayan a salir en el futuro. Muy bien. Bueno, yo creo que agotamos el tema con el ministro y le agradecemos profundamente estas aclaraciones que hizo y su tiempo también, ministro. Hasta pronto. No, hasta pronto. Muchas gracias a ustedes y por favor.